Eh, hola El video de hoy básicamente es Yo no puedo, tengo fútbol Yo no puedo, tengo fútbol Cada vez que alguien me pregunte si puedo pelear o puedo ayudarlos en algo, pues yo no puedo Tengo fútbol En pocas palabras, pues tengo que ganar sin hacer ni madres, güey Mi dúo tiene que hacer todo, así que ojalá me toque con alguien good Porque pues, estoy en la mierda el día de hoy Ok Tengo fútbol El momento de fama del día de hoy va a consistir en En lo que bailo, justicia naranja, ¿listo? Pongan la música de justicia naranja, espero que no tenga copyright Si tiene copyright, pues pongan otra madre, ¿listos? Good, vámonos No, no puedo, tengo fútbol Hola, Israel Hola Hola, ¿eres bueno, güey? No, tiene mucho que no fue, güey No me la contés, güey No me la contés Yo soy muy malo, güey Ah, ok, no, no pasa nada Apenas la actualicé Estás frío No, es que no había jugado O sea, es tu primera partida del día, güey De la temporada Ah, de la... No, no, valió madre No, es que ya valió verga, güey, ya Pues mira, yo no soy mucho de cargar armas Yo soy más como de médico, ¿sabes? Mira, tengo un chingo de escudos, güey ¿Quieres? Mira, mira, mira A la verdad, qué pedo Madres, qué pedo Aquí hay gente Ok, vamos, vamos, vamos Están adentro, güey Lo reemplazan, lo reemplazan Ven, 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 ven Ven, 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 están aquí Ah, qué perros, güey, desgraciados No, que no revivan, que no revivan Vente, vente, vente Les voy a poner un cono A la verga A la verga Mataste a los... No, mames, eres un dios, güey Eres un dios, güey ¿Es el puto amo o no? Güey, te noto un poco añejo, viejo Te noto un poco añejo Amigo, viejo, viejo ¿Estás bien? Venga, voy, 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 voy Yo tengo fe en ti, güey Aquí está uno Lo boxeo, lo boxeo, lo boxeo Dale su madre Bien, güey Güey, somos el go de equipo Somos el go de equipo, güey Equipo alfa, buena maravilla Onda, dinamita, escuadrón, lobo Mira, aquí hay un papanatas, mira Aquí está aquí abajo, mira Dale su madre Yo lo distraigo, güey Lo distraje, let's go Mi tiempo de trabajo ha terminado Un papanatas, güey Aguas Pero el suyo acaba de empezar Bájate Bájese, escuelero Lo voy a boxear, ¿listo, güey? Boxeo Boxeo, boxeo, boxeo Uno en mi caja Dos en mi caja, güey Tú puedes, tú puedes, tú puedes ¡No! Hermano, lo intenté, güey Leí todo lo que tenía, güey Bueno, lo intentamos Hey, de nuevo, viejo Te noto un poco añejo Hola Astik Hola, buenas tardes Monju, onichiwa, onichan, ugu Ugu Hola Hola ¿Qué tranza, güey? ¿Qué tranza? Pues qué pedo, güey, ¿a dónde vamos o qué? No sé Tengo que avisarte que, pues, el día de hoy yo... Yo no puedo, tengo fútbol Ah ¿Contra quién juegas o qué? ¡No mames, ese cabrón! Pues contra la vida, güey La vida tiene a CR7, güey Yo traigo a la tercera liga de Brasil, hermano ¿Eres bueno? Es lo que importa, hermano ¿Eres bueno? No tanto ¡Puta madre! Me lleva la pitufichingada Te cayó un pendejo, güey Lo he picoteado a la verga Ayúdame, güey Aquí hay un papanatas, ¿eh, güey? Ahí está ¡Ah, la verga! ¡No! Dale, su madre Dale, su madre Ahí te va, para afuera ¡Ah! ¡Ah! Bien, güey Escapé ¡No! ¡Ya no tengo balas! ¡Vale, verga! Hermano Yo no pude, güey Tenía fútbol ¿Qué pedo? GG's GG's, bro Ey Hola Hola Es que solo es eco, güey Me está hablando del futuro, güey ¡Ah! Güey, pero ¿por qué hay tanto, güey? No, es que se cicla como seis veces ¡Echo! 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 Estamos aquí Con el beat Y le pega Y le pega Que le pega Que le pega Que el arma 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 ¡No! ¡Cállate, güey! ¡Astic! ¡Ey! ¿Te acuerdas de mí? No mames Pedro, qué gusto de verte ¿Ya mejoraste, güey? ¿De la última vez ahorita? Sí A huevo, a huevo, a huevo, a huevo, güey Pero necesito que recuerdes, güey Pon mucha atención, Astic Yo no puedo, güey Tengo fútbol ¿Ok? Venga Ok Allí hay un arma para ti, hermano Toda tuya, güey Yo, pues, ya no puedo, güey Tengo fútbol ¿Te sientes confiado, hermano? Ah, un poquito, un poquito Bien Es lo que importa en esta vida, güey ¿Te dirás que es un arma esto? Yo diría que no, güey No Bien Ah, su puta madre 28 Hijo de su puta madre, güey No hay pedo, hermano Yo te cuidaré, güey Podré tener fútbol, güey Pero yo te cuido, güey Metí 28 a alguien ¿Eh? Que le metí 28 al de arriba ¿Que le metiste qué, pinche puerco? ¡Ah! Estoy tremendo, soy muy loco No Te he hecho mierda Nosotros hay que reposicionar, güey Reposicionamiento táctico Voy contigo, Astic ¡No, Astic! Si mueres, eres fan de Kuno, güey ¡No! ¡No! No fue nada, gay Primero sáquense eso de la cabeza Eso era del mejor clutch de tu vida, hermano Ok, ya se no, güey ¡No! Yo creo que no se va a poder Lo intentamos, güey Lo intentamos, Astic Te lo juro que lo intenté, güey Te lo juro, güey Soy tremendo Soy muy loco ¡Ojo! ¡Corños! ¡Coño, corños! ¡Coño! A ver, enseña tus coronas, güey Hoy vamos por la tercera, güey ¿Estás listo, güey? Sí, sí A huevo Bueno, tengo que recordarte Que el día de hoy Yo no puedo Tengo fútbol ¿Ok? Ok, ok Cayeron los dos, güey Valió, valió verga Muerto, ¿no? Bien, güey, eres ghost Vámonos, güey Te sigo, te sigo, te sigo Que se amen los pinches chingadosos Vamos, vamos, vamos Muerto ¡Eres ghost, güey! ¡Este sí es mi ídolo! Yo tengo fútbol, güey Pero, pero te puedo mejorar un arma, güey Toma, toma, toma No puedes perder, güey Venga, 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 venga A la guerra, güey Es hora Desde aquí les puede dar a su madre Dale a su madre, dale a su madre I'm just sorry, bro Ma... Güey, buenísimo ese artículo explosivo, eh, güey Hay gente aquí abajo, aguas Vas, ok, vas, 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 ok Bien Pues dale a su puta madre ¿A qué más? ¿A qué más? Bien, bien O dale a su madre, güey También es una opción Darle a su madre es una forma de recolectar materiales Pueden cuestionar mis métodos Pero no pueden cuestionar mis resultados Yo te sigo, yo te sigo Dale a su madre, dale a su madre, güey Bien, güey, bien ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Nos vamos? Estoy vibing, lo que viene siendo vibrando alto No me chingas Si te cargues Se pasaron de verga esos güeyes No me puedo mover No me puedo mover, güey No me puedo mover Podría ser el fin del hombre araña Ok, estamos bien, estamos bien, estamos bien Cúrate, chinga, con lo que puedas Y nos damos en grita Para que no nos hagan cagada en el aire, ok Reposicionamos Y a partir culos Ok, vámonos A zona, a zona, papi A zona, a zona Güey, rompe este árbol de atrás de nosotros con un arma, ¿no? Porque si no nos lo van a tumbar encima El gordote este Ah, ese, ese Anda, 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 anda No mames, peño ¡Me dio a mí, güey! Ok, estos de aquí en medio, enfrente, güey Los de suroeste, vaya Puede que sean madardos, güey Están ahí como bailando el tuqui Tu puta madre, güey Tantos idiomas y nomás aprendes a vergasos Toma, no, espérate Toma, toma, primero, toma, primero, toma, primero, minis Yeah, güey Eh, eh, ojo ¿Viste cómo hice eso, güey? Ayudé, güey, viste, viste Póngalo al highlight, por favor Yo dando minis, por favor, güey, de chill Ahora ya se lo acomete Quedan cinco dúos, güey Vale, güey, sin miedo al éxito, papi Colúmpiate chido, güey Para que, pues, para que no te maten, güey, de chill Bien, güey, estamos vibing aquí, güey Tenemos la god posición, güey No te voy a mentir, Cornuch Tengo miedo, güey Tengo miedo Tengo miedo Nos vuelan por atrás, güey Nos vuelan por atrás, man Te sigo, te sigo, pa No tenemos altura, güey Pero tenemos los ganchos, ¿ok? Ya no tengo mate No, tengo 29, güey Tenemos que meternos de macaca a alguien, güey A la de huevo Vamos a tener que retomar altura con los ganchos, ¿eh, güey? Yo creo que es la única opción que tenemos Y aquí la jugamos bien rata aquí abajo A eso se le llama estrategia Güey, tengo arpón Si dejas una pared débil, nos podemos meter ¿Para qué el de arriba? Bien, güey Ya no tengo nada de más, güey Oh, me dio mi puta madre Si te ayuda, güey, no te voy a mentir, güey Te seguiré hasta el fin del mundo Te vas a tener aire, güey, te vas a tener aire Estoy sobreviviendo, güey, como puedo No ¡Ah! Me mató en el aire, güey No podía, güey Tenía fútbol, güey, perdóname Tantos idiomas y nomás aprendes a vergas ¡Ey! ¡Let's go! Creo que otra vez Güey, ahora sí tenemos que ganar No nos podemos ir así No nos podemos ir así, güey Ya me bajó el 5 a 90 En la anterior iba a 200 Ahora sí, ahora sí, esta se gana, güey Estoy convencido de que esta es la buena ¡No! Yo no puedo, tengo fútbol ¡Gracias!